Solo jugamos, tu amistad solo queremos tener Piensa en quedarte, esta fiesta jamás acabará Mírame a los ojos, piensas que estás loco Debo decirte que no estás solo, baby Y a conocernos, a la familia animatrónica Abrimos pronto, así que solo espero un poco más Acércate a mí, y esta noche la pasarás genial Estamos solos, ven conocernos solo un poco más